Cuba Información Hoy vamos a hablar en Cuba Información sobre Guatemala. Tenemos una interesante visita, representantes de la URNG, la antigua guerrilla de Guatemala, Juan Ramón Ruiz, el exsecretario de Relaciones Internacionales de la URNG, de la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca. Y también tenemos a Leiria Bay, ella representa también a la URNG y al Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala, CODECA, una importante organización campesina de este país centroamericano. Bueno, pues bienvenidos a Cuba Información. Vamos a hablar un poco sobre la situación del país. Se van a cumplir dos años del mandato presidencial del actual presidente derechista del país, de Otto Fernando Pérez Molina. Bueno, ¿cuál sería, en pocas palabras, sé que es complicado resumir, el balance social y político del país en estos dos últimos años? Bueno, muchas gracias, muy buenos días a Cuba Información. Es un placer para nosotros estar acá. Con respecto a tu pregunta, nuestro partido ha reflexionado y ha analizado muy profundamente la situación de Guatemala bajo el actual gobierno derechista, como tú bien has señalado, encabezado por el general Otto Fernando Pérez Molina. Y nosotros hablamos de un desgobierno, de un desgobierno que ha sido nefasto y muy negativo para Guatemala, que se caracteriza por un aumento de la violencia y sobre todo de la represión contra la dirigencia de las organizaciones sociales, populares, contra la dirigencia de todo tipo de organizaciones de oposición. Asimismo, también un aumento desmedido de la corrupción, de la corrupción al más alto nivel del gobierno o de este desgobierno. El incremento de los precios de la canasta básica, un deterioro de la situación social y económica de Guatemala, en detrimento de las grandes mayorías excluidas y empobrecidas, que hoy se ven aún más pobres en todo el territorio de nuestro país. El uso clientelar de los programas de asistencia social o de la llamada cohesión social, únicamente en función clientelista para ganar más adeptos o adeptas para el partido oficial. Un alto nivel de incumplimiento de los acuerdos de paz, que son compromisos de Estado, recordémoslo bien, en virtud de la ley marco de los acuerdos de paz, que ya se va a cumplir 17 años de la suscripción de los mismos. Los acuerdos de paz prácticamente no se cumplen y la institucionalidad de la paz ha sido mal utilizada y está siendo utilizada también para fines clientelares del partido oficial, por ejemplo en el caso del programa nacional de resarcimiento. En fin, aumento de la violencia y de la represión, aumento de la corrupción, deterioro de la situación social y económica e incumplimiento de los acuerdos de paz, serían los principales rasgos que caracterizan este desgobierno. Leiria Bay representa también a CODECA, que es el Comité de Desarrollo Campesino. Bueno, denunciáis la violación sistemática de derechos humanos y derechos laborales en el campo guatemalteco. ¿Cómo está la situación en este sector social? Bueno, muchas gracias a CUA Información por el espacio. Y sí, justamente esto es lo que estamos haciendo en una gira por 17 ciudades de 7 países de Europa para denunciar las situaciones de injusticia y vulneración de derechos humanos en Guatemala. CODECA es un movimiento indígena campesino con presencia en 20 de 22 departamentos del país. Podríamos decir que tenemos cobertura nacional. Y recién hicimos una investigación sobre condiciones laborales agrícolas. Esta investigación muestra que la situación o el problema que dio origen al conflicto armado en Guatemala sigue aún tan vigente como hace algunos años. En la investigación podemos ver que el tema de concentración de la tierra o la problemática de concentración de la tierra en Guatemala cada vez es más fuerte. Cada vez los monocultivos están acaparando las tierras y eso hace que las familias campesinas no puedan tener un espacio donde cultivar sus propios granos básicos y los obliga a someterse a ser sobreexplotados en las fincas agrícolas. Nuestro informe muestra cómo bajo el argumento de la producción por productividad o el trabajo por productividad en el área agrícola las empresas sobreexplotan a los trabajadores. Y eso lo hemos venido observando porque nosotros también hemos hecho investigación en el 2000 y 2005. Y en estos años, pues para poner un ejemplo, con el trabajo de hule, la tarea de hule era picar entre 300 a 500 árboles. Actualmente, bajo el argumento de trabajo por productividad, le dicen al trabajador, para que usted termine la tarea al día, tiene que picar entre 800 y 1,200 árboles de hule. Esto muestra que la tarea ha subido tres veces más, o sea, se ha triplicado, pero el salario sigue siendo tan bajo. En cuestiones salariales, vemos que a pesar de que cada año la comisión del salario establece un nuevo salario, bueno, es cuando se ponen de acuerdo y logran establecer un nuevo salario, sin embargo, este salario ni siquiera es conocido en el Ministerio de Trabajo, y mucho menos en las fincas. Los trabajadores no conocen sus derechos y los finqueros no pagan el salario mínimo. En la investigación podemos conocer que el 97% de las mujeres recibe un salario inferior al mínimo legal. En el caso de los hombres es el 90%. Ahí se ve cómo la situación laboral castiga más a la mujer. Pero no es solo este porcentaje de no pago de salario mínimo. Es que también, si seguimos analizando un gráfico que elaboramos, el 73% de las mujeres gana un salario inferior a la mitad del salario mínimo. Y en el caso de los hombres es el 66%. Entonces, cuando nuestro gobierno viaja o en los comunicados, en la prensa, dice estamos en desarrollo, estamos creciendo, estamos invirtiendo, sin embargo, eso no es así. En las fincas la situación cada vez está peor. Hay un alto índice de trabajo invisibilizado de mujeres y niños. Hay más del 60%, el 62% para ser exacto, de trabajadores que dicen que sus niños no van a la escuela, sino van al trabajo a ayudarles para terminar la tarea. Entonces, ahí podemos ver de qué crecimiento económico estamos hablando, de qué desarrollo. ¿Será que desarrollo para el pueblo o desarrollo para algunas pequeñas empresas? O para unas grandes empresas. Entonces, esa es la situación. Bueno, sabéis que este medio, Cuba Información, es un medio de información básicamente sobre Cuba. La URNG, vuestras organizaciones, ¿qué relaciones tenéis con Cuba, con las organizaciones cubanas? Bueno, nosotros hemos tenido desde siempre una relación muy solidaria con el pueblo, con el gobierno y con el Partido Comunista de Cuba. Nuestro partido, nuestra organización, antes de ser inclusive partido político, siendo todavía un movimiento insurgente, fue cofundador del Foro de Sao Paulo, que es el foro que aglutina a los partidos políticos y organizaciones de izquierda de toda América Latina. Este foro se fundó en 1990 y el Partido Comunista de Cuba fue también fundador en aquel momento por convocatoria de José Ignacio Lula da Silva, en su momento todavía dirigente de la oposición brasileña. En 1990 se conformó este foro y a partir de este espacio y a partir también de otros espacios bilaterales hemos tenido siempre una relación muy fraterna con el partido y con algunas otras organizaciones solidarias cubanas, como por ejemplo el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, cuya presidenta se encuentra en estos momentos de visita en Guatemala, precisamente la diputada Kenia Serrano. Kenia Serrano, pues. Estamos también en permanente relación con la COPAL. Somos miembros como URNG del directorio de la COPAL, representando a los partidos políticos de izquierda de América Central. Así es que nos unen fuertes lazos de amistad, de fraternidad y de solidaridad y reiteramos, manifestamos nuestro profundo respeto y admiración por la revolución cubana. Nos solidarizamos como URNG y como organizaciones de izquierdas guatemaltecas con los cinco, con los cinco héroes cubanos presos injustamente en las cárceles del imperio. Estos son cinco luchadores por la paz mundial y contra el terrorismo que no merecen estar en la cárcel y que deben ser liberados inmediatamente por el gobierno de Estados Unidos. Se ha cumplido recientemente el decimoquinto aniversario de su injusto encarcelamiento y hemos participado en Guatemala también en todas las actividades de solidaridad y de exigencia de la liberación de los cinco. Leiría, cada cierto tiempo, aunque no se habla mucho en los medios de comunicación internacionales sobre la situación en Guatemala, cada cierto tiempo nos llega la noticia de que en una parte del país existen bolsas importantes de desnutrición infantil, incluso de muertes por desnutrición en determinadas zonas campesinas del país. Sin embargo, en estos medios de comunicación rara vez se menciona, por no decir nunca se menciona, la relación directa que puede tener el sistema económico, el modelo neoliberal con estos resultados tan dramáticos. ¿Por qué crees que los medios de comunicación tienen este tratamiento acerca de este tipo de noticias? Bueno, en Guatemala decimos que los medios de comunicación tienen dueño, entonces, pues lógicamente son la misma cámara empresarial la que es la dueña de las empresas y de los medios de comunicación y por lo mismo, pues no se logra o no se quiere sacar la información de la realidad guatemalteca. Y este es un problema que afecta realmente al país y en su mayoría. Hay algunos que sí están creciendo, que son los propietarios de las empresas, pero el pueblo está cada vez más sumido a la pobreza. Esto se debe a varias circunstancias. En primer lugar, hablan, como ya dije, de desarrollo, pero desarrollo para algunos y desnutrición, esclavitud para la mayoría. La niñez en el campo, en vez de ir a la escuela, va a trabajar. Eso hace que el ciclo del analfabetismo y la pobreza cada vez se genere y sea más fuerte. Tenemos una problemática muy fuerte en Guatemala, como es la lucha por la energía eléctrica, la cual Codeca está encabezando en este momento. Y ahí hemos tenido una gran persecución porque dicen, bueno, Codeca está quitando la paz porque está promoviendo la organización y eso quita la... Señalan a Codeca de ser una organización terrorista, de ser una organización ilegal. Sin embargo, nosotros nos hemos organizado porque es justamente eso que hablan en las comunidades, las y los compañeros. Y dicen, miren compañeros, el problema acá es de que estas grandes empresas nos vienen a sacar el poco dinero que ganamos en las fincas. ¿Y eso a través de qué? Las facturas de electricidad, por ejemplo, son tan altas y los salarios en las fincas agrícolas son tan bajos, como los vimos anteriormente. Entonces eso hace que en lugar de que nuestro salario sirva para mantener a nuestros hijos, sirve únicamente para pagar las facturas de cobro de estos servicios y mal servicios que nos dan. Y eso hace a que en Guatemala también se genere desnutrición. Otro problema en las fincas agrícolas es que no hay seguro social. Existe un 96% de trabajo temporal en las fincas agrícolas. Eso hace que las familias trabajadoras no tengan asegurado o no les sean cumplidos sus derechos laborales y por lo tanto no tienen acceso al seguro social. Y ahí tenemos varios casos de muertes de mujeres, de niños que no pueden ir a la atención médica o no pueden llegar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ALIX, para ser tratadas porque simplemente no tienen oportunidad para tener acceso a este servicio. Y ahí hay muertes por, en primer lugar, por desnutrición, porque no tienen lo suficiente para alimentarse, pero también por descuido, que hay enfermedades que no son para que un niño muera o para que una mujer pueda morir o tenga que morir por parto, pero sí se dan. En los últimos años ha habido un giro importante a la izquierda en América Latina. Incluso algunas antiguas guerrillas han llegado al poder o al gobierno de algunos países. ¿Esto es una utopía en Guatemala? Nosotros consideramos que esto definitivamente no es una utopía y que es una meta que nosotros en Guatemala queremos y debemos alcanzar en el corto plazo. Vemos, y ya que mencionábamos anteriormente al Foro de Sao Paulo, en el momento de su fundación, en 1990, solamente uno de los partidos miembros fundadores estaba en el poder y este era el Partido Comunista de Cuba. Ahora, haciendo un análisis a 23 años después, vemos partidos miembros del Foro de Sao Paulo en el poder y en el gobierno en países como Brasil, como Argentina, como Bolivia, Ecuador, desde luego Venezuela, Cuba sigue el Partido Comunista en el poder y también tenemos partidos como el Frente Sandinista de Nicaragua y el Frente Faragundo Martí de Salvador que han llegado al gobierno. Estamos a las puertas y esperamos un rotundo triunfo de la compañera Xiomara Castro de Zelaya y el Partido Libre en las elecciones del 24 de noviembre en Honduras. Nosotros, como URNG, estamos empeñados para lograr esta meta en la construcción de una alianza con otras fuerzas sociales y políticas, una alianza que aglutine como plataforma a las organizaciones populares, campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, de mujeres de toda Guatemala. Alianzas que se realicen con el pueblo, alianzas que se construyan conjuntamente desde las comunidades, desde las bases, desde los municipios, desde los territorios y que sobre todo se conviertan fehacientemente y con mucha certeza en una alternativa de poder distinta a la que ha tenido el pueblo guatemalteco. Hemos avanzado en la construcción de este tipo de plataformas, tenemos metas concretas para el próximo periodo electoral que se realizará en 2015 de acumulación de fuerzas y de avance para estar más temprano que tarde también en la posibilidad de lograr no solamente llegar a posiciones de poder, no esto visto como un fin en sí mismo, sino que para convertirnos en una fuerza política y social que a través de la conquista de posiciones de poder político haga posible las transformaciones estructurales y profundas que necesita nuestro país. Otto Fernando Pérez Molina es el actual presidente de Guatemala, es un general retirado que en su momento estuvo en línea de mando directa en el genocidio cometido en el noroccidente del país de Guatemala. Hace poco recibíamos atónitos la noticia de la anulación de la condena del ex dictador Ríos Montz precisamente por actos de genocidio. ¿Tiene algo que ver que actualmente en Guatemala el presidente sea precisamente alguien que colaboró con él? Hemos visto, hemos sido testigos también utilizando este mismo calificativo atónito como tú lo has dicho de la injerencia que intentó tener el presidente Pérez Molina en el juicio por genocidio al tratar de descalificar de una forma indebida y que merece todo nuestro rechazo puesto que hay que respetar la separación de poderes al tratar de rechazar las declaraciones de un testigo que lo mencionó a él precisamente en ese contexto. Esto no debe suceder y debe ser criticado y rechazado bajo cualquier punto de vista. En todo caso, el juicio por genocidio contra el ex dictador Ríos Montz y la sentencia condenatoria a 80 años de prisión, sentencia que como tú bien señalabas fue anulada 10 días después de haber sido emitida por la misma presión de los sectores oligárquicos, militares y de extrema derecha de Guatemala, es una sentencia que merece todo nuestro reconocimiento. Es en buena medida producto del trabajo de las víctimas, de las víctimas de los actos de genocidio que se organizaron y que lucharon durante más de 10 años para que este juicio pudiera realizarse. El hecho de que se haya realizado en este momento no tiene que ver directamente con el gobierno de Pérez Molina, sino que se da este juicio a pesar del gobierno de Pérez Molina y además de las víctimas que hemos mencionado, debe expresarse en la plena dimensión que esto amerita el reconocimiento del trabajo del Ministerio Público y de la fiscal general que encabeza la actual gestión del Ministerio Público de Guatemala, quien de hecho desengavetó este expediente que estaba ahí durmiendo desde hace más de 10 años, como decía, y que posibilitó la realización de este juicio muy a pesar de los sectores militares y oligárquicos que también tuvieron su responsabilidad durante la guerra en contubernio con el Ejército y de esa cuenta la sentencia y toda la fundamentación, todos los peritajes que se dieron durante este proceso no hacen otra cosa sino confirmar lo que siempre se dijo, no hacen otra cosa sino confirmar precisamente las mismas causas de la resistencia y de la lucha legítima del pueblo de Guatemala que estaba siendo reprimido, que estaba siendo masacrado en aquella época y no hacen otra cosa sino sentar un precedente en el largo, en un largo camino en la búsqueda de la justicia.